Sé cómo eres, eso me encanta Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente, cómo me trata Es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Yo no sé qué puedo hacer Maldita abusadora, si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va, eso me tiene mal Es una maldita mujer que solo me va a enloquecer Si la veo me altera, siempre me supera Cómo me modela, tiene algo que me hace bien Y algo que no me hace tan mal